¿Sidney Sweeney se metió en una relación como en Euphoria? Ella y Glenn Powell se burlaron y después lo negaron, pero las pruebas estaban ahí y destruyeron una relación. Desde que se acercaron por primera vez para grabar Anyone But You, con Todos Menos Contigo, Sidney y Glenn Powell pusieron en riesgo sus respectivas relaciones amorosas. La reputación de Chica Mala de Euphoria volvió para Sidney, pues las especulaciones sobre su vínculo con Glenn no paraban. Coqueteaban dentro y fuera de los sets, compartían fotos y videos de sus aventuras en Australia en las redes sociales y se llenaban de elogios. De inmediato muchos notaron que Sidney y Glenn fueron demasiado lejos con su truco publicitario y afectaron sus vidas personales. Ella, que estaba comprometida con su novio Jonathan Davino desde 2022, fue vista en varias ocasiones sin llevar su anillo de compromiso. Mientras que Glenn salía con la modelo G. Paris, hasta que se anunció el final de su relación, aproximadamente en la época en la que se filmaba la película. Muchos sospecharon que los actores estaban teniendo una aventura, y que Powell dejó a Paris por Sidney, pues la modelo dejó de seguir a la actriz en Instagram, echando más leña al fuego. Todo comenzó en 2023 cuando fotos de la película, con escenas de playas sensuales y miradas coquetas, que mostraban su magnetismo innegable. En la gira de prensa, sus bromas juguetonas y entrevistas provocativas, solo avivaron las llamas. Cada toque, cada risa, fue disecado y analizado, cada momento interpretado como un código secreto. Sidney y Glenn negaron los rumores de romance y dijeron que eran solo buenos amigos y compañeros de reparto. Dijeron que se respetaban como profesionales y que se divirtieron mucho trabajando juntos, pero que no había nada romántico entre ellos. Powell dijo que su separación de Paris no tuvo nada que ver con su compañera, y que los rumores eran injustos, mientras que ella dijo que le dolía escucharlos. Nuestra relación fue muy real. Ella es una mujer increíble. Me niego a dejar que esa ruptura defina el 2023 para mí. Hubo tantas bendiciones. Fue realmente difícil para Glenn, lo cual me entristeció. Él me importa mucho. Además, nunca he compartido mucho sobre mi relación, así que a la prensa le encanta crear drama en las historias. Me sentí maltratada por los rumores. Son desorientadores e injustos. También dijeron que entendían porque la gente quería que fueran pareja, porque interpretaron a una en la película y que disfrutaban de darles a los fans lo que querían. Aceptaron que tenían una gran química en pantalla, pero que era solo su trabajo y que eran amigos en la vida real. También confesaron que les encantaría volver a trabajar juntos en el futuro. Aunque sus respuestas fueron ambiguas como el final de Anyone But You, el daño ya estaba hecho. La relación de Glenn se acabó en medio de rumores, por lo que fue una historia que el mundo no podía evitar sentir atracción. Una historia de amor que se negaba a ser definida. ¿Y tú qué opinas de lo que hicieron Sidney y Glenn? ¿Crees que alguno de ellos es culpable de lo que ocurrió?